Han salido los últimos resultados de popularidad del presidente Gabriel Boric y la realidad es que la imagen para el gobierno y su futuro se ve bastante desolador porque su aprobación acaba de llegar a su punto más bajo de todo su gobierno con ya casi 11 meses estando en el poder y teniendo aún menos de un año en el gobierno. Y es bien curioso porque de todos los presidentes que hemos visto incluso desde el regreso a la democracia o de antes, este es el primer gobierno que en menos de un año llega a tal nivel de impopularidad tanto en su desaprobación como en la gente que lo apoya. Todo esto lo vemos a continuación y cuáles son los motivos de esta baja tan alta en la aprobación. Ya hemos visto a lo largo del tiempo como la popularidad del presidente Gabriel Boric y en realidad todo su gobierno ha ido cayendo. Y no es solo algo que se mencione en una encuesta o en una medición sino que es algo generalizado que hemos podido observar en distintas encuestas de distintos sectores políticos que todas concuerdan que la imagen de este gobierno se ha desplomado. Y de acuerdo a los últimos resultados lo que estamos viendo es que su aprobación cayó con mucha fuerza. En dos semanas ha caído 5 puntos porcentuales y esta semana llegó a un 25%, el punto más bajo de aprobación de todo su gobierno. Y no lleva ni 11 meses gobernando. Impresionante. A la vez que ya lleva dos semanas con un 70% de desaprobación, también la más alta de su gobierno. Y algunos están intentando hacer más bien un equilibrio o un empate diciendo Ah, pero Piñera tuvo 6% de aprobación en algún momento, mucha más desaprobación. Y es verdad, tiene toda la razón. No hay que olvidar que el gobierno de Sebastián Piñera fue bastante malo. Pero hay que tomar en cuenta que dicha aprobación y desaprobación más alta de Sebastián Piñera en su momento fue en cerca de su tercer o final del segundo año de gobierno. Y en el primer año de gobierno tenía números mucho más altos. Lo mismo Bachelet o cualquier otro gobierno después del regreso a la democracia o incluso antes de lo que fue el 73. Entonces, tomando en cuenta esa situación, este nivel de caída y de rechazo poblacional es más bien histórico por lo temprano en el momento que ocurre. Menos de un año y está así. Muy malas noticias que se están dando. Pero más allá de eso, la pregunta es por qué se da este rechazo tan alto y por qué bajo la aprobación de aquellos que apoyan al gobierno y que habían estado apoyando a Boric incluso en su momento más difícil. Es por una serie de razones, pero según los datos, lo que hemos observado es que el motivo principal son los indultos. Este escándalo, esta crisis que constantemente han intentado dejar pasar como si ya fuera algo de lo que se habló, sigue creciendo. Y lo que hemos observado es que porque estos indultos se dieron y se sigue discutiendo, aumentó bastante su desaprobación y al mismo tiempo cayó su aprobación al punto que está ahora. Ya que lo que hemos observado es que aquellos que están de acuerdo con los indultos de los 12 presos del estallido están un 72% de la población en desacuerdo, bastante. Mientras que el indulto a Jorge Mateluna, ex-frentista, que fue condenado por un asalto a un banco en 2013, que ya se le había indultado antes por sus actividades como guerrillero, un 81% de la población está en desacuerdo con los indultos. Números que han ido creciendo bastante semana tras semana, lo que muestra que aunque originalmente había más personas que apoyaban estos indultos, gran parte de la población que antes apoyaba esto se ha ido pasando a una opción de rechazar ese perdonazo a figuras del estallido, como también al ex-frentista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y esto no solo porque está en contra de la derecha, sino porque también en el centro, y la centro izquierda, incluso muchas figuras de gobierno se han puesto a criticar esto, particularmente los socialistas que son parte del gobierno con muchos cargos importantes, pero que también se han tirado en contra del gobierno por esta situación. Situación que además el gobierno sigue defendiendo y se niegan a quitar estos indultos, siendo que ellos podrían hacerlo. Ellos van a decir que no e insisten que no pueden, pero en realidad sí pueden. Pero no es el único caso. Otro de los motivos que muestran esta caída en popularidad tiene que ver con el Partido Comunista, porque las mismas encuestas muestran que uno de los motivos que ha hecho que aumente la desaprobación y también baje la aprobación son los vínculos tan fuertes que tiene con el Partido Comunista. Y ejemplo de esto es como lo sigue teniendo de manera muy cercana y como en la fiesta de los abrazos, una fiesta que hacen los comunistas hace mucho tiempo y que nunca antes en nuestra historia había pasado un presidente a participar directamente en ella, Bueno, Boric decidió participar y lanzarles muchas flores a los comunistas, lo que puede dejar felices a sectores de la izquierda más radical, pero claramente deja incómodos y molestos a figuras desde la centro izquierda hasta el centro, la derecha y a políticos. Para que se hagan una idea, ni Michelle Bachelet cuando estaba en la presidencia, en sus dos presidencias participó en esta celebración, que es más bien única de los comunistas. Y en esa misma celebración el mismo Boric decía que a él le gustaría dar discursos con palabras distintas, pero que ahora no podía como era presidente y su discurso tenía que adaptarlo, para lo que le gusta a toda la población, lo que muestra un poco más dónde están sus enfoques principales, ¿no? Pero algo que, aunque no toma tanta relevancia, pero sigue siendo importante, tiene que ver también y que afecta, aunque no tanto como lo otro porque es más mediático, es la incompetencia estatal y la serie de escándalos que se han dado. Porque se han denunciado una serie de gastos curiosos, vamos a llamarlos así, hechos por parte de figuras del gobierno y del Estado en particular, que siempre tienen mal gastos gobierno tras gobierno, sea la tendencia que sea, pero ahora estos son del nuevo gobierno, de todas estas figuras tan limpias, nuevas, distintas a la política tradicional, como les gustaba decirlo, aunque en la práctica hacen lo mismo y en muchos casos peor que los mismos políticos de siempre, y que tienen que ver con mal gastos a base del dinero de todos los trabajadores de este país, financiado por supuesto con los impuestos de todos los chilenos. ¿Cuáles son estas denuncias? Una se hizo por parte de Pamela Giles, que tiene que ver con un gasto por más de 75 millones de pesos pagados del bolsillo de todos nosotros con nuestros impuestos, y esto para beneficio del gobierno, para contratar servicios de medir el rating televisivo mediante trato directo, como también redes sociales. ¿Qué implica esto? Quieren ver cómo está llegando su mensaje y si tiene un efecto positivo, para ver si es que lo que ellos dicen afecta bien o no a la imagen poblacional. Algo desesperados parecen estar en el gobierno para intentar mejorar su aprobación, así que deciden gastar millones y millones de pesos del dinero de todos nosotros para empezar a tratar de mejorar su imagen. La misma Pamela Giles lo denunció. El gobierno de Gabriel Boric contrató 75 millones de pesos a empresa que mide rating de TV para evaluar el alcance y llegada a distribución de audiencia de una nota de noticiero, una entrevista de autoría, reportaje, programas completos, entre otros. Esto básicamente lo hace para criticar este gasto. No porque Pamela Giles está en contra de los gastos estatales, ella es bastante estatista dentro de todo, está dentro de la izquierda y es una de las figuras más populares de la izquierda, sino porque está molesta que se gaste en ese punto, en eso se va. Pero también se ha denunciado dentro de los gastos, más allá de gastos en temas de medios de comunicación para mejorar su imagen, también gastos en una serie de otras cosas, porque ahora se denunció también, hace no mucho, un gasto de más de 100 millones de pesos en contratos directos con algunos grupos empresariales comprando manteles. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tantas mesas tiene la moneda y que ya no hayan tenido de antes manteles para gastarse más de 100 millones de pesos en manteles? Me pregunto si estarán bordados con oro, ahora diamantes incrustados en dichos manteles. Porque es raro ese nivel de gastos en eso, incluso para algo tan grande como la moneda. Y tomando en cuenta que probablemente muchos de esos utensilios ya existían de antes, dudo mucho que no haya habido ninguno. Justo tienen que comprar más de 100 millones de pesos en manteles. Qué curioso, las necesidades del mundo político claramente son bien particulares y no se acercan para nada para lo que se necesita en el día a día por un ciudadano común y corriente de este país. Y se ha denunciado bastante esto porque dicen que es medio raro y se está investigando. Ahora, comparativamente, algunos tratan de hacer el, podríamos decir, el empate. Dicen que no es tanta plata. Yo diría que ser millones de pesos si es gran cantidad de dinero. Pero claramente no es al nivel de, por ejemplo, malgastos millonarios que salen en otras áreas que en vez de ser cientos de millones de pesos son miles o decenas de miles de millones de pesos. Es verdad, pero aunque el gasto no llega al nivel de miles de millones de pesos, decenas de miles de millones de pesos, como cuando ocurren escándalos de corrupción o irregularidades en distintas instituciones, eso no implica que por eso haya que ignorarlo. Cada uno de estos pesos, hasta que fuera solo uno que se malgaste o tiene situaciones sospechosas o que es medio absurdo como este gasto en 100 millones de pesos en manteles. Bueno, todo eso viene al bolsillo de todos nosotros y es una injusticia porque en primer lugar no tendría por qué estar sacándose dinero de personas trabajadoras, esforzadas, que quieran seguir adelante con su vida, mejorar como se encuentran, para andarle pagando privilegios al mundo político. Esto siempre ha sido así. Lamentablemente ha gobernado a la izquierda o a la derecha, pero no tiene por qué ser así, es una injusticia, porque no hay que olvidar que el Estado no produce nada, nunca ha producido nada y no va a producir jamás nada, sino que vive parasitando a costa del dinero del ciudadano común y corriente. ¿Con qué? Con ese robo legalizado que son los impuestos. Entonces es una injusticia. Ese dinero estaría mucho mejor en el bolsillo de los ciudadanos, de los cuales se le extrajo, de donde se hizo esa extracción forzosa, legal, pero injusta, y una redistribución de dinero al bolsillo de un ciudadano, trabajador, que quiere simplemente seguir adelante al bolsillo del político. Bien injusto. Al mismo tiempo, más allá del millonario gasto, sería bueno investigar también los vínculos empresariales que se dieron ahí para ver qué clase de corporativismo se dio aquí, porque es bien raro andar gastando más de 100 millones de pesos en manteles y en temas después de servicios, ¿no? Raro, rarísimo. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece esta caída de popularidad en el apoyo que tiene Gabriel Boric? ¿Creen que es algo que se va a mantener? ¿Va a bajar aún más su popularidad? ¿O esto ya no va a bajar más de esto? Y al mismo tiempo, tomando en cuenta todas estas críticas que son tanto de la izquierda y la derecha, ¿ustedes creen que es importante impulsar políticas como las de un plebiscito revocatorio? ¿O está bien que puedan hacer este tipo de decisiones los políticos? Todo eso comentenlo abajo. Y también aprovecho de agradecerle a las suscriptoras Paulina Concha y Janet López, que se convirtieron en las suscriptoras más recientes en decidir hacer un aporte en nuestro canal a través de la comunidad de YouTube. Se los agradezco mucho. Y también le agradezco a todos los suscriptores que deciden aportar mensualmente a este programa que aparecen a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!